A ver, hoy por la mañana que veíamos los titulares de una serie de periódicos, yo decía ¿Por qué tanto temor al tema del secreto bancario? Como yo les he comentado, a mí me está persiguiendo la ZUNAT hace un año y medio, dos años, ¿no? Obre y gracias al señor Vizcarra y los que manejan la ZUNAT ahorita, que algún día dejarán de ser funcionarios de la ZUNAT y ahí me vengaré. Pero eso no es un tema personal. Tal es así que para defenderme he tenido que pedir mis estados bancarios del banco de crédito, donde yo ahorro, hace diez años y todo lo tengo ordenadito. Entonces, ahora resulta que toda persona que tenga más de diez mil o que mueva más de diez mil soles ya no va a tener secreto bancario, cosa que abre la puerta a una serie de temas, ¿no? Persecución política puede ser también, puede ser secuestradores que se enteren de quién mueve plata, quién no mueve plata. Por otro lado, digo yo, tanto mermelero, tanto político, tanto periodista, sachaperiodista, dirigente político, dirigente deportivo, que no va a tener cómo sustentar sus ingresos, calculo que sus cutras y sus pendejadas se las tirarán en cachascán y terminará habiendo un montón de informalidad. ¿Por qué la preocupación? Parece que es grande. Portada del Comercio, norma de ZUNAT, abre debate sobre secreto bancario. Alarmado el comercio. Los periodistas del comercio estarán asustados, ¿no es cierto? ¿Qué más sale en la República? Su hermano gemelo. Bancos deberán informar saldos de cuentas superiores a diez mil soles. Uy, uy, uy. ¿Quién más está preocupado? Portada de la razón. Espionaje financiero peruano. Si lo veo recontra, preocupaba el doctor Enrique Gersi cuando yo si fuera él estaría feliz, porque la cantidad de clientes con problemas de lavado activo que va a tener es inmensa. Pero sigamos con los titulares express, todos en peligro. Yo la verdad no me siento en peligro. Yo soy una persona derecha y tengo toda mi plata en orden, salvo pues que me tiran a los secuestradores. ¿Qué otra portada? Peligroso control, dice el diario del país. O sea, a mí me parece ilegal, inconstitucional. Sí, pero ¿tanto temor le tienen a esta norma? Vamos a tocarle la puerta al doctor Enrique Gersi para que nos comente su visión con respecto a ello. Hasta Perú 21, SUNAT vuelve, vulnera secreto bancario que protege la Constitución. ¿Cuánto político, opinante, de qué viven? Se sabrá si viven de la ONG o tienen demasiado ingreso en negro. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la de Enrique Gersi? Enrique, buenos días. Buenos días, Félix. Acá el peligro es, en primer lugar, jurídico, ¿no? Se trata de un decreto supremo manifiestamente inconstitucional. Y es inconstitucional no porque se me ocurra a mí, sino porque el Tribunal Constitucional ya estableció en el año 2014, no hoy día, en una famosa sentencia a la 009, que en el Perú hay un derecho fundamental a la intimidad financiera. Que tiene dos dimensiones. El secreto bancario y la reserva tributaria. Es decir, ¿qué dijo el tribunal? Que solamente un juez o una comisión investigadora del Congreso, de acuerdo a la Constitución, pueden levantar motivadamente el secreto bancario o la reserva tributaria. ¿Qué hace este decreto supremo? Con el pretexto de reglamentar una ley, va más allá de la ley. Y establece una obligación de los bancos, de manera indiscrita, sin orden judicial, a entregar información sobre cualquier movimiento, a abono o cargo, superior a 10.000 soles. Es decir, cualquier persona, además de 10.000 soles, antes era 10.000 dólares para la bancarización. 10.000 soles es una suma irrisoria. El problema, Philip, es que para eso existía el ITF. Cuando inventaron el ITF, el llamado Impuesto a las Transacciones Financieras, nos dijeron, pese a la protesta que generalizaba que hubo, que era que de un sistema para sin violar el secreto bancario, cosa que es verdad porque el ITF fue declarado constitucional, se podía obtener información de movimientos sospechosos en los bancos. Pero resulta que el ITF ahora no es suficiente. Y han dado este decreto supremo, francamente excesivo, que pretende, por el cual pretende la SUNAT, que los bancos reporten prácticamente cualquier movimiento. Lo que quieren es establecer un sistema de espionaje financiero generalizado, que puede ser, como tú bien has dicho, peligrosamente utilizado contra los enemigos, contra los críticos, contra los periodistas, contra los adversarios políticos. Por eso ven la reacción general de los medios de comunicación. Todo el mundo se asustó, porque el gobierno ha comenzado a sacar las uñas y claramente los moraditos están actuando de una forma, yo diría, bastante autoritaria. Este decreto supremo es muy peligroso, puede ser utilizado contra cualquier persona y es manifiestamente inconstitucional. A ver, me voy a poner del otro lado, ya. Yo no sé si te lo he comentado, a mí la SUNAT me corretea porque dice que tengo un desbalance patrimonial, que de dónde tengo plata. Yo toda mi platita es formal, con recibo, con factura, y la tengo. Pero a la SUNAT, y voy a poner un solo ejemplo, yo le he tenido que sacar mis estados bancarios de hace 10 años atrás, para demostrarle que hace tiempo existo y no es que aparecía en el mundo en el 2016. Yo no tengo problema, porque al ser una persona pública, vamos a decir que alguien puede comenzar a dudar de mí, sin mandato judicial, yo se lo he dado a la SUNAT. Y calculo que a un montón de personas que la SUNAT los ha fiscalizado, calculo que fiscalizan un montón, tienen cómo responder. El problema está en los que no tienen cómo responder. Entonces, si yo me pongo de abogado del diablo, dirán, el que no la debe no la teme. El problema es, ¿quién es el que te pregunta? Ejemplo, enemigo político, le levantan el secreto bancario, pero por otro lado, Enrique, la cantidad de candidatos al Congreso, que nadie sabe de qué viven. Ex políticos, que nadie sabe de qué viven. Actores, tuiteros, facebookeros, periodistas. Enrique, que tú ves, que es obvio, los actorcitos y los tuiteritos, por dar un ejemplo, no había teatro, no había cine, y hay un montón de gente que recibe plata hasta del gobierno, de ONGs, o plata negra. ¿Dónde está lo bueno, en último caso, de esto? ¿Cómo lo justifica el Partido Morado? Mira, yo creo que lo justifican equivocadamente, ¿no? Dicen que es el estándar de la OECD, que es esta organización que reúne a los países más ricos del mundo, y que es una recomendación que la OECD da para el lavado de activos. Uno, uno no importa leyes. Las leyes pueden ser, realmente, las leyes en Suiza son buenas para los suizos, pero no necesariamente son buenas en el Perú. Por un tema que tú mencionaste, en Suiza no hay informalidad, pues todo el mundo está en la planilla. Acá, entre el 70% y el 80% de la gente no está en planilla. Entonces, arrancando, esta norma solo va a afectar a dos de cada diez peruanos, es decir, a los mismos de siempre. En otras palabras, a los sonzonazos, como nosotros, que pagamos impuestos, que estamos en planilla, que estamos recontrafiscalizados, porque nos fiscaliza la SUNAT, el municipio, la SUNAFIL, el mismo banco, que está obligado a reportar cualquier operación, es decir, estamos fiscalizados por todos lados. A los informales no los fiscaliza nadie, y esta norma no se les aplica a ellos. Al contrario, va a producir desbancarización, porque la gente va a salir huyendo de los bancos, y van a recurrir, como tú bien dijiste, a las operaciones en cash. Por eso inventaron el ITF, Philip. Y el ITF, si bien todo impuesto para mí es inconveniente, el ITF, en general, lo que tenía era una lógica respetuosa de la Constitución. El ITF decía, como no se puede violar el secreto bancario, yo lo único que quiero, yo voy a agravar con un impuesto operaciones de cierto tipo. ¿Por qué? Porque si yo veo, porque el impuesto es muy pequeño en el ITF, pero es una base de información. Si hay una operación demasiado abultada, y el ITF me va a indicar que es una operación inusual, hago una fiscalización. Debo precisar que la SUNAP tiene la facultad de levantar el secreto bancario y el secreto tributario dentro de un proceso de fiscalización. Se lo pide al juez, y se acabó, el juez se lo da, y esto ocurre permanentemente. Y lo grave es que en este decreto supremo se está obligando a entregar información de personas que no están siendo objeto a procesos de fiscalización. No hay una orden judicial, no hay un proceso de fiscalización. Es una orden que obliga a los bancos a entregar información de todo el mundo. Hasta el señor que usa su IAPI, ¿no es cierto?, que recibe el pago por una camioneta vieja, 10 mil soles, en realidad no es razonable, es un monto pequeño. No, debería ser un monto en cualquier caso. Si la norma fuera constitucional, un monto mucho más elevado para que fuera relevante. De manera que esta norma no va a fiscalizar, lo único que va a hacer es encarecer la legalidad, fomentar la informalidad, las transacciones en cash, y atentar contra la bancarización. Y de otro lado, las bases de datos, Freddy, todas van a acabar en Wilson. Todos sabemos qué cosa pasa en el Perú, esto no es Alemania, no es cierto, esto no es Inglaterra, no es Suiza. Las bases de datos se comercializan y todas las venden en Wilson. El resultado va a ser que estas bases de datos que van a comenzar a generarse a partir de los reportes de los bancos, sobre todas las transacciones financieras de las personas, no solo los abonos, insisto, también los cargos, a ver que me explique la SUNAT por qué le interesa saber en qué gasta la gente, qué le importa a la SUNAT saber si yo transferí dinero para hacer el pago de la universidad de mi hijo o para comprarme un pueblo a la brasa. Eso es tributariamente irrelevante, lo relevante son los ingresos, pero no le importa a la SUNAT, quiere todo. Eso es espionaje, espionaje financiero, indiscriminado, y no se puede aceptar en un Estado de Derecho. Ahora, lo que va a pasar ahora es que toda la gente que tiene una vida chueca o informal, que para la SUNAT es lo mismo, yo te cuento, Enrique, a mí, por sacar plata del banco de crédito y pagar en Escocha van en efectivo, dicen que la plata que tú la sacas te la quemaste, entonces vas y pagas, te imputan un doble ingreso, es decir, imputan doble, ese caso, como el tío, yo lo conozco de varios amigos, es absurdo. Está bien, pero lo que te he tenido que hacer yo, Enrique, es el banco para pagar varias cuentitas chiquitas, la luz, el agua. Toda esa plata que tú sacas del banco para que sepa el peruano se convierte en ilegal si tú la depositas al sistema, pero ahora yo me pongo a pensar en el que realmente tiene una vida chueca, minería ilegal o pesca negra o venta ambulatoria, esa gente ya no vira al banco, esa gente va a tener todo cachascán como en los ochentas San Francisco, o sea, va a ser el mundo de sin factura. Pero ya tenemos el ochenta por ciento de la economía, sí, entonces es insensato, yo pensaba de Waldo Mendoza, de verdad, él es el único ministro sensato de este gobierno atradiliario, pero no lo es, porque esta norma no es sensata, lo que va a hacer en un país donde tienes ocho de cada diez personas que no cumplen la ley, es que va a haber más gente que no cumplan la ley, va a incrementarse la informalidad. Bueno, pero, a ver, y eso debe enmendarse rápidamente. Y pongámosle algo de morbo, Enrique, que lo mantengan hasta la primera vuelta, porque va a ser muy gracioso ver a tanto candidato al Congreso sin movimiento bancario, sin ingreso, enero, febrero y marzo, que la mantengan, hermano, porque una de las cosas que yo siempre hago cuando alguien me dice yo quiero ser congresista, y le hago dos preguntas. ¿Cuánto ganas y cuál es tu patrimonio? Creo que de todos los que yo en mi vida he entrevistado y me han dicho cuánto ganan y su patrimonio, son dos, Rafael López Aliaga y Fernanda Altuve. Todos los demás que tú le preguntas cuánto ganas, cuál es tu patrimonio, no saben, no dicen. Mira, eso, si se pone en acción popular, que es lo que corresponde por tratarse de un decreto supremo, eso va a demorar la sentencia, entonces, como en acción popular no hay medida cautelar, nos enteraremos de eso, porque en tres o cuatro meses estará la sentencia en primera instancia, que está bien, superior en este caso, de manera que va a estar vigente, salvo que el gobierno, con el cargamontón que se ha armado, se asuste y retroceda. en realidad la norma es inconstitucional, pero efectivamente esto va a tener un efecto político y por eso están asustados todos, están saltados hasta el... ¿Por qué están más asustados? Pero en fin... Las elecciones tienen que ser por principio, ¿no? Correcto, correcto. Es una norma inconstitucional inaceptable. Bueno, y que quede claro, lo puedo decir públicamente, a riesgo de ser imprudente, el doctor Enrique Gersi es uno de los abogados penalistas más exitosos del Perú, pero no tiene este problema, porque él no tiene un mango en su cuenta, toda la plata la maneja su esposa. Entonces tú Enrique no tienes ningún inconveniente. El ser pisado en este caso te ha puesto un escudo superior a la ley, cosa que es muy hábil de tu parte. Todo con factura, doctor. Así tiene que ser. Así te dice tu esposa y tú obedeces nomás. Muy amable Enrique, muy amable. Gracias. Un abrazo, Félix. Saludos, saludos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros que serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es Facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil. ¡Facilote!